¡Hey! ¡Saludos! Espero que se encuentren muy bien este domingo 24 de mayo del 2020, todavía viviendo tiempos de confinamiento, pero trabajando con nuestros alumnos y entregando lo que nuestros directivos nos vayan pidiendo. Hoy les traigo este segundo video acerca del instrumento de valoración del ciclo escolar pasado para el proceso de admisión. Les recuerdo que estudiar este tipo de documentos nos sirve mucho para darnos una idea de lo que nos puedan preguntar en los exámenes ya sea de admisión, de promoción vertical o de promoción horizontal. Y pues bueno, antes de empezar con las preguntas de la 21 a la 40, te recuerdo que de la 1 a la 20 ya las estudiamos en el video pasado. Quiero leerles esta respuesta de un tipo Fede Erratas que me hizo la maestra Laura Margarita Muñoz Barbosa en un comentario del video anterior de YouTube. Pero antes de entrar en materia, te quiero pedir por favor que te suscribas a este canal. Me ayudas mucho con tu suscripción, dándole like, comentando y compartiendo en tus redes sociales. Y la maestra Laura Margarita Muñoz Barbosa dice, Maestro Vladimir, muchas gracias por este apoyo, pero tengo una duda con la pregunta 12. ¿Qué competencia ha desarrollado un alumno que se relaciona armónicamente con sus compañeros? Le gusta trabajar en equipo y respeta la diversidad. Su respuesta es competencia para el aprendizaje permanente, pero la competencia para la convivencia señala, implica relacionarse armónicamente con otros y con la naturaleza. Comunicarse con eficacia, trabajar en equipo, reconocer y valorar elementos de la diversidad social cultural. Me puede explicar por qué su respuesta. Gracias de antemano y disculpe por abusar de su buena disposición a apoyarnos. Maestra Laura, yo le agradezco por esta observación. Este documento yo lo encontré con respuestas. Es el que compartió en uno de sus videos el maestro Jaime Uchiha. Y ya nada más traía la respuesta y no traía todas las opciones. Entonces, tiene razón. Ahora que yo lo analizo, me doy cuenta de que tiene más lógica la competencia que usted nos está señalando. ¿Cómo? Usted nos dice competencia para la convivencia. Y aquí la respuesta nos dijo competencia para el aprendizaje permanente. Y sí tiene más lógica competencia para la convivencia. Entonces, bueno, ya con esto nos podemos dar cuenta que así como nos compartieron este archivo, no tiene exactamente las respuestas correctas. Por lo que si tú tienes algún comentario, duda o sugerencia respecto a una respuesta que creas que no está bien, me lo puedes dejar con confianza acá abajo en los comentarios y con gusto lo analizamos. Y cualquiera más que quiera participar en este debate, le agradecemos mucho que participe. Y pues bueno, vamos a seguir leyendo las preguntas subsecuentes de la 21 hasta la 40 para seguir repasando. Si tú sigues este video y quieres comentar o participar, déjamelo acá abajo en los comentarios. Número 21. Los alumnos de sexto grado escriben cartas de opinión. ¿Qué situación de evaluación tiene sentido formativo? La respuesta es hizo revisiones al borrador de la carta de opinión que están escribiendo sus alumnos para que lo mejoren y lo entreguen al día siguiente atendiendo a las recomendaciones hechas. Esa sería la respuesta. También en parejas los alumnos se evaluaron con ayuda de una rúbrica que construyeron en plenaria con anticipación. Y por último, en plenaria el docente enumera las dificultades que con frecuencia tienen sus alumnos y ellos expresan en dónde se les está complicando a cada uno. Pregunta número 2. Identifique la situación de evaluación que proporciona elementos para la mejora de la intervención docente. Y la respuesta que nos señalaron como correcta fue la C. Trabaja con los alumnos la forma de inferir el significado de un mensaje publicitario. Al final del bloque, aplica una técnica de interrogatorio y utiliza como instrumento de recogida de datos una prueba escrita. Finalmente, obtiene un promedio de las calificaciones de la prueba. Pregunta número 23. Al analizar los resultados de los alumnos reprobados en la asignatura de matemáticas, el docente identificó las siguientes deficiencias comunes y persistentes. Los productos presentados por los alumnos distaban en cuanto a la adecuación de su contenido y el formato de su presentación. Las respuestas en sus ejercicios escritos no correspondían a los problemas planteados, pero estos resultaban correctos en su ejecución y existía inconsistencia en los métodos empleados para resolver problemas del mismo tipo. ¿Qué estrategia pueden contribuir a mejorar la intervención del docente respecto a estos datos? Las respuestas, hacer preguntas dirigidas a los alumnos en el momento en que expliquen las formas de resolución de las tareas de aprendizaje. Proponer trabajos de equipo en los que se propicie de manera homogénea la participación de todos los integrantes. Retroalimentar a los alumnos para su desempeño a partir de sus áreas de oportunidad. Pregunta número 24. Al organizar una actividad lúdica en el aula con fines de inducción a un tema de estudio, el docente se percató de que la disposición de los asientos para gran número y cercanía y la presencia de diversos objetos en resguardo en el aula ofrecían dificultades para el desplazamiento ágil y seguro de los alumnos, por lo que muchos de ellos desistían de participar. ¿Qué acción debe realizar el docente para propiciar ambientes seguros de aprendizaje a través de espacios en el aula y la escuela? Las respuestas, organizar la distribución activa de los espacios a través de redistribución de los muebles por agrupaciones. Planificar las actividades de aprendizaje contemplando sus características de desarrollo para prever el uso de espacios fuera del aula. Esas serían las respuestas. Número 25. En un grupo de primer grado, los compañeros se burlan de un alumno que presenta dificultades para pronunciar algunas palabras en español, pues su lengua materna es el náhuatl. Identifica las acciones docentes que promueven un clima de confianza en la situación. Las respuestas serían ambientar el salón con algunas frases cortas en lengua náhuatl de ser posible sugeridas por el alumno. Hacer recomendaciones a los alumnos e incluir en el reglamento de grupo el respeto a sus compañeros que hablen náhuatl y solicitar al alumno que les explique lo grandioso que es su pueblo y su cultura para que sus compañeros de grupo lo aprecien. Número 26. Un docente propone a sus alumnos que sean ellos quienes valoren el desempeño de sus compañeros durante el debate del tema la sustentabilidad. ¿A qué tipo de evaluación se refiere la situación anterior? Y la respuesta correcta sería coevaluación. Número 27. Para efectuar algunos experimentos de la asignatura de ciencias naturales, la docente necesita distribuir a los alumnos en equipo, pero el mobiliario con el que cuenta no permite modificar el acomodo de las mesas. Identifica las acciones docentes que permiten resolver el problema. Y las respuestas serían trabajar las actividades en parejas y posteriormente pedir que compartan sus observaciones y conclusiones en grupo. Otra respuesta. Seleccionar los ejercicios más representativos de cada bloque para hacerlos en el patio, escolar y en pequeños grupos. Número 28. Un docente organiza determinadas actividades para trabajar el proyecto debate sobre un tema analizado. Identifique la actividad que hace uso eficiente del tiempo escolar para propiciar el aprendizaje. Y la respuesta correcta sería proponer la lectura de textos acerca de un solo tema para debatirlo desde diferentes puntos de vista de los alumnos. Número 29. Identifique las acciones docentes que favorecen una relación afectiva y respetuosa con los alumnos. Ante la dificultad de un equipo de alumnos para resolver un desafío matemático, el docente se acerca para preguntar la dificultad que están teniendo. Los escucha atentamente y les da algunas pistas para que puedan solucionarlo. Y la respuesta es, durante la institucionalización de un aprendizaje los comentarios de un alumno provocan las burlas de algunos compañeros. Al realizar una apuesta en común sobre un tema y observar que un grupo de alumnos no participan, dialoga con ellos y al enterarse de sus razones decide cambiar la estrategia por una que les permita involucrarse. Y por último, durante una lluvia de ideas el docente considera las opiniones de los alumnos y de conformidad con sus sugerencias planean juntos la actividad a resolver. Y bueno, yo creo que ya no vamos a llegar hasta la pregunta 40. Vamos a dejar este vídeo hasta aquí, hasta la pregunta 30. Coméntame tú qué opinas de todas estas respuestas que estamos dando, de todas las preguntas que estamos dando y con base en qué documentos se podrían responder estas preguntas que formaban parte del instrumento de valoración para admisión en educación básica el ciclo escolar pasado, el ciclo 2019-2020. Última pregunta, espero que las vayas siguiendo y que hayas llegado hasta aquí. Número 30. Identifique las formas de intervención docente en las que se favorece que los alumnos lleguen a conclusiones acerca del contenido que han estudiado. Inicia la clase preguntando a los alumnos cómo se forman las nubes. Algunos dan sus respuestas pero no les dice si son correctas o no. En cambio, les indica que investiguen al respecto en la biblioteca escolar. Después les muestra el experimento de hervir agua en un recipiente con tapa y les pide que observen en silencio. Una vez que han obtenido la información de la biblioteca, les pide que la comparen con lo observado en el experimento. Lo comenten en equipos y lo expongan ante el resto del grupo. Y pues bueno, hasta aquí vamos a dejar este video. Me han dejado comentarios muy interesantes aquí en mi YouTube. En un futuro video estaré leyendo todos sus comentarios para que comenten y aparezcan en el siguiente video. No se les olvide por favor suscribirse a este canal, darle like, comentar, compartir en tus redes sociales pero sobre todo suscribirse. También les voy a pedir que sigan mi página de Facebook Mejora Continua Educativa donde comparto videos y documentos, guías y simuladores. Este documento que analizamos ahorita ya te lo había convertido, te lo había compartido en el video anterior como documento de Word. Ya lo convertí a PDF porque así se me hace a mí más fácil trabajarlo y este documento ahora en PDF te voy a dejar la liga acá abajo en la descripción del video para que pases le des clic y lo descargues y lo tengas en tus dispositivos y lo repases, comentes y pues bueno hasta aquí vamos a dejar este video nos vemos hasta luego adiós